¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar te encontró la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Con la mano arriba, sin tu brazola, a media vuelta. Y ese fuego, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y saca. Ese es el fuego, no me alza, llame a locura, no eres la reina de un lado, ni que hay pánica esperado. Quiero creer ese fuego, no me alza, llame a locura, no eres la reina de un lado, ni que hay pánica esperado. Ojo, 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 e pa' quebrar cultura.